¡Hola, Tucán! ¡Hola, Susi! ¡El cangrejo! ¡El cangrejo! ¡Susi! ¿Tucán? ¿Tienes una máscara de cangrejo? ¿Una máscara de cangrejo? ¿Tienes? ¡Sí! ¡Sí tengo! ¡Una máscara de cangrejo! ¡Guau! ¡Es mi turno! ¡Es mi turno! ¡Sí, mira! ¡Soy un cangrejo! ¡Eres un cangrejo! ¡Mira, Tucán! ¡El pez! ¡El pez! ¡Susi! ¿Tucán? ¿Tienes una máscara de pez? ¿Una máscara de pez? ¡Sí tengo! ¡Aquí está! ¡Máscara de pez! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Tu turno! ¡Soy un pez! ¡Soy un pez! ¡Eres un pez! ¡Eres un pez! ¡Tucán! ¡Mira! ¡Agua! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a imaginar que este es el mar! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!